Ya, ahora sí. Salvada. Ya, listo, chicos, entonces vamos a continuar con un nuevo tema. Les voy a compartir las diapositivas para poder explicar. El nuevo tema se trata sobre las guerras, la frontera y pobreza. Guerras, frontera y pobreza. Porque todas las guerras en el mundo, sea cual sea, a lo largo de la historia han existido muchas guerras, demasiadas guerras, muchas de ellas por la religión mismo. Existen todavía en la actualidad guerras por la religión. El asunto es que cada vez que hay una guerra en el mundo, en cualquier parte del mundo, la guerra siempre ocasiona pobreza. ¿Por qué motivo? Porque los gobiernos o los países que se enfrentan en guerras, ellos en ese momento de los conflictos distribuyen gran cantidad de dinero para la compra de armamento. Es decir, se dedican solamente a equiparse en armamento, en fin, en todo tipo de armamento, ¿no? Y descuidan mucho lo que es la población. Los gobiernos dejan a un lado a la población, se despreocupan de la alimentación, de la agricultura y de todo lo demás. Y se concentran tanto, tanto en la guerra porque lo que quieren es salir vencedores. Sean vencedores o perdedores de una guerra, siempre va a terminar en lo mismo, en pobreza, en destrucción, en muerte, en depresión, en estrés, qué sé yo. Hay una enfermedad incluso que durante la Segunda Guerra Mundial se ocasionó a toditos los soldados, a la mayor parte de los soldados. Esa enfermedad se llamaba shell shock. Es un tipo de enfermedad psicológica en donde ellos quedaban casi, casi locos de la guerra. Y quedaban demasiado deprimidos, estresados. Entonces, ellos mismos se suicidaban. Se quitaban la vida porque pensaban no vivir con ese trauma de la guerra. Pues vivir en una guerra es algo complicadísimo, es algo muy triste. Nosotros hoy podemos decir la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Pero vivirlo en ese momento en que los soldados vivieron y muchos de ellos vieron de cerca la muerte, es algo muy diferente, muy desesperante, que no sé con qué palabras se puedan ellos decirlo, pero muchos cuentan historias de guerra muy tristes. Entonces, como les decía, después de una guerra, el desenlace es fatal porque queda mucha pobreza, demasiada pobreza y destrucción. Miren aquí, por ejemplo, territorios devastados. Durante la Segunda Guerra Mundial de un avión, cayeron dos bombas que fueron dirigidas a Japón, a Hiroshima y a Nagasaki. Dos bombas que acabaron, que destruyeron prácticamente mucha parte de la población y eso que muchos eran niños y mujeres, eran indefensos. Entonces, estas bombas acabaron no solo con la vida de ellos, sino también con el territorio por el impacto que sufre al caer este tipo de material nuclear. Los muertos se contaban años más tarde porque este material radioactivo, no sé si ustedes alguna vez han escuchado de Chernobyl. En Chernobyl también hubo una explosión de un radioactivo que mató a cientos de personas, a miles de personas y que muchas de ellas morían más tarde porque este material radioactivo les provocaba cáncer en la piel, enfermedades, mutaciones también. Por eso es que hay muchos animales también, dicen en Chernobyl, que son mutantes, no son normales. Entonces, eso es lo único que dejan las guerras. Las guerras nunca dejan nada bueno, así el país gane. A consecuencia de esto, de las guerras, hay muchas personas que salen de esos lugares de conflicto y empiezan a emigrar y a caminar. Muchos caminan día, tarde, noche, con el fin de cruzar las fronteras a otros países donde no estén en guerra, en donde estén en paz. Por ejemplo, muchos quieren cruzar las fronteras para llegar a Estados Unidos porque Estados Unidos es un lugar donde hay buen trabajo, los sueldos son buenos, hay educación gratis para los hijos, también salud, en fin. Miren, voy a aumentar el tamaño de esta imagen. Solo para que tengan una idea de cómo la gente sale huyendo de los lugares, porque a veces por los conflictos que hay, por las guerras, se desesperan y salen, se van a otros lugares. Pero muchos de ellos no llegan tampoco, mueren en el camino, mueren. No sé si de pronto usted alguna vez escuchó una noticia de que salió de una madre que ya había llegado a Estados Unidos y que estando allá también iba a viajar el esposo con una hija pequeñida. Y cuando ellos viajaron, lamentablemente, para llegar a Estados Unidos hay que cruzar dos ríos grandes y el padre no pudo cruzar ese río grande con la hija y prácticamente los dos murieron ahogados. Entonces, mire, es muy triste contar esto de las guerras, en fin, cómo fueron, cómo vivieron exactamente los soldados. Ellos vivieron casi, casi un infierno en las guerras. Nosotros tenemos la suerte de vivir hoy en el momento en paz, ¿no? A pesar de que el Ecuador también ha tenido guerras, tuvo una guerra, la guerra del Alto Cenepa, tuvo una guerra de 1941. Ustedes en ese tiempo todavía no existían, pues por eso no lo saben, pero si algún momento pueden, pregunten a sus abuelitos para que ellos de alguna manera les cuenten cómo se vivió esas guerras, cómo afectó. Porque no afecta solamente a la persona, sino que afecta en lo económico, en lo político, en lo social, en todo campo afectan las guerras. ¿Puedo que me interrumpa? El padre de mi cuñado, que está en la ciudad ahorita, él era militar y iba a una guerra con los peruanos. Ya. ¿Y por qué se le llegó? Los que tienen familias militares, el papá a veces es militar, los tíos, hay conocidos que son militares. Ellos son los que sufren la, digamos, gran parte de las consecuencias de la guerra, porque en las guerras son los militares los que se encargan de cuidar al país. Y ellos a veces dan hasta la vida por, por la patria, ¿no es cierto? Porque para eso se forma. Pero como les digo, toda guerra, así el país haya sido vencedor, trae pobreza, trae muerte, desesperación, violencia, todo. Voy a dejar de compartir y voy a enseñarles un pequeño video, solo que hoy te, ¿para qué no me dijeron? Bueno, chicos, ya. El asunto es que más o menos va así, ¿no? El asunto de las guerras, como les decía, no es algo. Ahora nosotros podemos contar, podemos decir la primera guerra mundial, la segunda, pero ¿quiénes han vivido una guerra tal cual es? Es muy triste ver tanta cantidad de muertos, tantas familias que se quedan sin los seres queridos. Incluso hoy mismo estamos llevando una guerra nosotros. ¿Qué guerra será la que estamos en esta actualidad viviendo? La del COVID. Sí, el COVID. Estamos llevando también una guerra, no es que estamos así, estamos luchando con un enemigo que no podemos ver. Y de pronto sea mucho más difícil, ¿no es cierto? Porque a un enemigo que se lo puede ver es fácil. Pero a alguien que no se lo puede ver, aún decimos, y hemos perdido miles y miles de vidas a nivel del mundo. Ha sido una guerra mundial contra esto. Y miren cómo, en qué hemos nosotros, qué nos ha ocasionado, qué daños tan grandes. No poder asistir nuevamente a las aulas. Que ustedes no se puedan ver entre compañeros. En fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, listo chicos, vamos a ponerle eso al cuadernito. Solo que le voy a compartir, le voy a compartir, jóvenes, por favor, el organizador. Que ya lo hicimos con el otro grado. Es por el tiempo. Es así. Guerras, pobreza y frontera. Está así el organizador. Por favor, en el cuadernito, usted va a poner en posición horizontal el cuaderno. Y ahí van a trabajar así. Así tal cual está ahí. Yo le voy a esperar, ¿sí? Ahí en el primero dice, primerito, las guerras son a conterrón y en diversos lugares del mundo. Desde tiempos muy antiguos, acuérdense, atrás de los imperios, desde la existencia de los primeros hombres, desde los primeros batallas, ya había muertes. Y seguirá habiendo, lamentablemente, en lo que va del mundo. Porque hasta la actualidad todavía hay guerras. Es algo que no se ha terminado. Yo creo que no se va a terminar. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque hay personas que siempre quieren ser mejores que otras. Y luchan por eso. Hay mucha desigualdad social. Entonces, los más poderosos quieren más, mientras que los otros pobres mueren. Entonces, las guerras van a continuar. No sé ni cuántos años más, pero van a continuar. Hoy en día, allá en Israel, en la Tierra Santa, se llevan guerras también. Siendo un lugar sagrado, allá hay muchas guerras. También dice, a consecuencia de las guerras, se ha podido observar la devastación de los pueblos y territorios enfrentados. Los pueblos, los pueblos quiere decir las personas. Y también los territorios. También territorios. Las guerras también ocasionan pobreza, enfermedad, ruinas, estrés. Una gran ola de suicidios de la población que queda afectada. Abajito. Ayúdame, Stephanie, por favor, con el XT. Durante una guerra, el gobierno se centra en adquirir material y armamentos para la guerra y descuida la alimentación del pueblo. A eso se le llama carrera armamentista. Es decir, los países que ya más o menos están teniendo conflictos. Entonces, estos países ya prevén una guerra. Piensan que va a haber una guerra. Lo primero que hacen es armarse. A eso se le llama carrera armamentista. Empiezan los países a adquirir gran parte de explosivos, material pesado, armamentos, fusiles, en fin, aviones de combate, buques de guerra, tanques de guerra, qué sé yo. Eso se le llama la carrera armamentista. Porque ningún país puede enfrentarse con otro sabiendo que no tiene ni siquiera un buen armamento o que no tiene un ejército. Entonces, también preparan muy bien a los ejércitos, ¿no? A todos los hombres. Perfecto. Las guerras donde participó Simón Bolívar son como que bien y malas. Pero, ¿en qué sentido? O sea, bien en el sentido de la contaminación de armas, porque ellos solo peleaban la espada. Ay, ya te entendí. Ya, bueno. En cuanto a eso de la contaminación de armas, pues no. Ahí sí hay que decir que ellos lucharon solamente como quien dice a capa y espada. Así luchaban los ejércitos de independencia de Simón Bolívar. No utilizaron gran material como para contaminar el medio ambiente. Ellos no lo hicieron. En ese entonces, todavía recién, Albert Einstein estaba con esto de la fabricación del material nuclear. Porque él fue quien fabricó, Albert Einstein, fabricó él, con el que se hizo la bomba atómica. Dime, Anaí. Profe, ¿puedo parar un rato la cámara? Es que me sale que mi conexión a internet está inestable, entonces como que se me trao. No lo escucho muy bien, profe. El asunto es que el ejército de Simón Bolívar luchó. Sí, hubieron muertos y todo. Pero lo bueno es que no hubo mucha contaminación del medio ambiente por el material de armas, de las armas. Porque ellos utilizaron espadas y utilizaron también material de pólvora, pero no en gran cantidad como en las guerras mundiales. Esa fue la diferencia. También nos dice ahí que a consecuencia de esto, gran cantidad de la población decide emigrar a otros países en busca de mejorar la calidad de vida, obvio. Entonces ellos se van, el asunto es que primero se va una persona y esta persona cuando ya está en otro país empieza a llevarse ya a toda su familia, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Es más fácil así. Y por último, las estadísticas manifiestan que uno de los continentes que está en enfrentamientos en la actualidad, adivinen qué continente es el continente negro. Le llaman el continente negro, el continente pobre, en fin, es África. Entonces África todo el tiempo está en conflictos dentro de África, ¿no? Ahí se, todos los días pelean por comida, todos los días pelean por agua, hay guerras por territorios, en fin, por todo allá son guerras, son batallas, enfrentamientos. Y eso aparte de que África ya es pobre así porque así, pues las guerras los dejan a ellos, los enfrentamientos los dejan aún más pobres de lo que ellas son. Listo, entonces les espero ahí un momentito chicos para que sigo a leer.